Vamos a desarrollar poco a poco entonces algunos de los enunciados que lanzó ayer el presidente en Ayacucho. Dijo por ejemplo, los peruanos eligieron a un rondero, encontramos un país colapsado con más de 200.000 muertos. Los peruanos y peruanas han elegido a un maestro, a un campesino y un rondero para que dirija esta nación y lo hicieron porque querían un cambio, no para continuar con lo mismo. Llegamos acá y nuestros recursos naturales no estuvieron al servicio de los peruanos. Encontramos a un Estado que siempre estuvo de espaldas al propio peruano, al agricultor y a todos los peruanos del Perú profundo. Porque la salud y la educación nunca fueron un derecho, sino un servicio. Porque todos los gobiernos pasados siempre defraudaron al pueblo. Porque la corrupción y la impunidad truncaron nuestro desarrollo y empobrecieron a más de 9 millones de peruanos. Nosotros llegamos acá y encontramos un sistema de salud totalmente colapsado, que conllevó a más de 200.000 peruanos fallecidos en el COVID-19. Hemos hecho referencia a que ese colapso no era tan cierto. Habla de que hemos encontrado 200.000 muertos. La cifra de 200.000 muertos la hemos alcanzado en el presente gobierno del señor Pedro Castillo. Y esa era una tendencia natural de la afectación que la pandemia del COVID-19 impactaba sobre nuestros compatriotas. Por supuesto que se ha menguado. Por supuesto que yo considero en lo personal que temas más o temas menos el señor doctor Hernando Ceballos al frente del Ministerio de Salud ha hecho algo. Por lo menos dejó de pelearse con su antecesor. Me da la impresión, Quique, que Castillo más bien ha querido contestarle al lagarto. Pues el lagarto, cuando ha lanzado su... me refiero a Martín Vizcarra Cornejo, ¿no? Su partido político le ha dado palo, pues, a Castillo, ¿no? Que por supuesto no tiene ninguna autoridad moral, Martín Vizcarra Cornejo, ¿no? Ese sinvergüenza, taimado, que en realidad sí es el responsable de todas las muertes que ha habido en nuestro país. De todas digo, no porque no hubiera podido evitarse, pero por lo menos se pudo haber paleado con una acción y una gestión más eficiente el número de muertos. Y este triste privilegio que tiene el Perú, o esta triste estadística que tiene el Perú de ser el país en el mundo con más muertos per cápita. ¿Qué más dijo Pedro Castillo? Con lo de siempre. Ellos en 200 años se dedicaron a robarle a nuestro país. Me exigen en 100 días que resuelvan los problemas. Desde el primer día que nos hemos puesto a trabajar, y puedo decir que hemos logrado cosas muy importantes en estos 100 días, sin embargo, con poca vergüenza, un sector me dicen que no he hecho nada. Si ellos en 200 años se dedicaron a robarle a nuestro país, si en 5 o 10 años de gobierno no hicieron nada por la patria, hoy quieren que un campesino entre al gobierno y le exijan que en 100 días resuelva los problemas del país. Mi gobierno tiene un rumbo claro, que está establecida en la política general del gobierno, con ejes y lineamientos claros para transformar nuestra patria. Como muchos de ustedes desde niño, he trabajado para ganarme con el pan, con el sudor de nuestra frente. Por eso, siempre he vivido con dignidad. Yo tengo una línea clara impuesta por el pueblo. Estamos realizando cambios estructurales en el Estado para que éste llegue a los que menos tienen. A mí nadie me pone la agenda. Yo no tengo jefes. Mi único jefe es el pueblo. Por ustedes estoy acá. Mi único jefe es el pueblo. Así son los demagogos. Así se conquista el sentimiento a veces e incluso la racionalidad de la gente. Con expresiones tan simplistas y, por supuesto, ridículas. Yo desde que era chico, Quique lo escuchaba en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Cuando Velasco da el golpe, en el año 68, yo tenía 10 años. Cuando deja el gobierno, en el año 75, ya yo me prestaba a postular a la universidad. Y, por supuesto, estaba más interesado en los temas públicos. Y recuerdo perfectamente todos esos episodios. El mismo lenguaje. La reivindicación popular. La tierra para los campesinos. Se cooperativizó. Se crearon las SAIS. Ya sabemos el fracaso de estos colectivismos absurdos. Donde es evidente que si no había un entendimiento, sobre todo en los ingenios azucareros del sur con el sector privado, pues el Perú iba a retroceder como que retrocedió esos años perdidos de la época de Velasco. Y desde esa época yo... Luego, claro, pasando por el primer gobierno de Alan García, también que a veces excedía las promesas y el lenguaje reivindicativo de un país golpeado. No, pero en el fondo, pues, de lo que se trata en el Perú, de hablar un lenguaje de sensatez. Ya nadie quiere demagogia, quiere algo que le llene el estómago, que satisfaga sus más amplias necesidades. Y cuando habla de los 200 años, me gustaría que el presidente Pedro Castillo Terrones recuerde a todos los gobernadores de izquierda sentenciados, gobernadores de izquierda que ha tenido el Perú. No, y sentenciados por corrupción, cuando habla de la corrupción. Gregorio Santos en Cajamarca, Jorge Acurio en Cusco, Vladimir Cerrón, su pata, su adud, su chochera, con el cual postuló sabiendo que era un corrupto. Junín, Wilfredo Escorima de Ayacucho, Jaime Rodríguez, Moquegua, Luis Aguirre, Madre de Dios, Jorge Velázquez, Zucayali, Juan Guillén de Arequipa, y ahora Cáceres Gica, por supuesto. Elías Segovia, Purima, Cleber Meléndez en Pasco, Hugo González en el Cusco, Gerardo Viñas en Tumbes, Edwin Glicona, Cusco, Walter Adubiri en Puno. No todos son de izquierda, pero aquí casi el 90% de los que he mencionado son gente que prometió, igual que el señor Pedro Castillo Terrones, luchar contra la corrupción, estar en contra. Entonces los 200 años metamos en este saco a todos estos corruptos también. ¿Qué más dijo Pedro Castillo? Anunció la masificación del gas para todo el Perú. Sobre el gas, sobre el gas. Hoy junto al pueblo iniciamos la masificación del gas para todos los peruanos. Hemos iniciado este proceso de renegociación del contrato de gas con el consorcio de camisea, pero reitero que toda conversación se hará dentro del marco legal y constitucional vigente. ¿Acaso hacemos mal en sentarnos a dialogar sobre un contrato en beneficio del país? Haremos un diálogo abierto y transparente con la empresa, porque consideramos que todos los peruanos deben beneficiarse del gas de camisea porque nos corresponde. ¿Cómo es posible que nuestros hermanos de Ayacucho no se beneficien directamente con el gas natural y estén pagando grandes montos por este recurso cuando tienen cerca el crecimiento de camisea? Eso inmediatamente haremos realidad. ¿Cómo es posible que nuestros habitantes del sur del país sigan esperando por años la promesa de acceder al gas natural? El gas es de todos los peruanos. Por ello, vengo a anunciar que he tomado la decisión firme y decisiva de masificar el gas en todo el Perú. Hoy, iniciamos con llevar el gas para las regiones del Cusco. Uno, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Moquegua, Tagna, Ucayali y otras regiones. Son en realidad ocho regiones a las cuales ha prometido el presidente que va a masificar el gas. Qué bonito suena, qué sencillo. Además, como si no hubiera estado también en Boca, por ejemplo, y lo recuerdo lo más cercanamente posible de Pedro Pablo Cuchís, que hacer exactamente lo mismo. Que inicie una renegociación con el consorcio del gas de camisea no significa que el sistema de distribución, sobre todo en los equilibrios que se debe buscar con la demanda del gas natural, tenga que solucionar absolutamente todos los problemas. Aquí se trata de ver el cómo. Qué bonito suena. Es que por eso, pues, la demagogia cada vez más galopante del presidente Castillo se va a contrastar en el tiempo. Solamente dejamos constancia aquí de la manera tan sencilla como el presidente trata de presentarlo y que cree que va a derivar de la renegociación de los contratos del gas con el consorcio que administra camisea. Es decir, la producción del gas. Y el sistema de distribución del gas es otra cosa absolutamente diferente. Pero bueno, lo vamos a contrastar. ¿Para qué ya desgastarnos en todo lo que han advertido los expertos, los conocedores del tema? Bueno, voluntad no ha faltado. Lo que pasa es que hay trabas, por supuesto, estatales, hay problemas logísticos, hay también rebeliones, hay un montón de problemas, por supuesto, que en un lenguaje agresivo y sobre todo amenazante, el presidente Castillo, se lo digo con toda sinceridad, no garantiza que vayamos a solucionar este tema. ¿Qué más habló? ¿Qué más dijo? Pedro Castillo asegura que el Perú crecerá al 10,5%. Sobre la reactivación económica, millones de peruanos perdieron su empleo por la pandemia y se convirtieron en nuevos pobres. Por ello, nuestra prioridad en estos 100 días ha sido reactivar la economía nacional. Hemos logrado un gran avance del proceso de vacunación, el mismo que está permitiendo una rápida reactivación económica en la patria. El Ministerio de Economía y Finanzas ha proyectado que este año la economía peruana crecerá al 10,5%, pero el Banco Central de Reservas estima que sería el 11,9% y muchos analistas piensan que superará el 12%. Entre julio y septiembre de este año, se crearon 300 mil puestos de trabajo, lo que conlleva a que miles de nuestros compatriotas tengan la posibilidad de llevar un pan a casa con dignidad. En 100 días, el gobierno hemos trasladado recursos por más de 14 mil millones de soles para mantener la operación de los servicios básicos en los diferentes niveles de gobierno y para asegurar el proceso de vacunación. La economía, la economía, ¿no? Una moderna Madame Roland, aquella que dijo la célebre frase en Francia, ¿no? Libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre, ¿no? Porque la llevaron a la guillotina, ella era una de las revolucionarias, la época del terror de Robespierre, ¿no? Madame Roland pronunció esa famosa frase, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Esto es más o menos parecido a lo que tenemos que decir, ¿no? Reactivación económica, cuántas tonterías se dicen en tu nombre. Porque 10,5, como lo han dicho los expertos, lo señala el propio Julio Velarde, por supuesto, en un lenguaje que no quiere rozar ni chocar con el Poder Ejecutivo, tiene la consecuencia del efecto rebote, ¿no? O sea, hemos caído tan bajo, como Aldo Mariate lo graficaba mucho mejor, porque es como que a una calavera le pongan, pues, un poquito de piel, ¿no es cierto? Entonces va recuperando su tejido, ¿no? Entonces, este, eso es el 10,5, no es gracias a Pedro Castillo, por amor de Dios. Al contrario, las grandes inversiones, los megaproyectos del Plan Nacional de Infraestructura, por citar solamente un ejemplo, no tienen en este momento una línea de inversión. ¿Por qué? Porque no hay aliento. Obviamente, no es que todo el mundo va a sacar su plata, se la va a llevar. También es demagógico decir, ay, ya no va a haber... Por supuesto que va a haber inversiones en el Perú, y por supuesto que va a haber una oligarquía, como se forma, alrededor de los dictadores y de los átrapas. ¿Ustedes creen que no hay empresarios alrededor de Daniel Ortega? ¿Acaso no hay empresarios alrededor del señor Nicolás Maduro? ¿Al caso no hay empresarios alrededor del señor Evo Morales? ¿Eso no lo ha habido? ¿Acaso no hay alrededor de Alberto Fernández, ese otro tontonazo, presidente argentino, que ha llevado una desgracia, un tremendo país, el kirchnerismo, que cuánto daño el kirchnerismo, pues, es izquierdista, ¿no? Le ha hecho a esta patria que era antiguamente llamado el almacén de América Latina, de Sudamérica, ¿no? Por su gran producción de granos, producción de ganado vacuno, etcétera, ¿no? Pero tenemos que soportar, pues, esta demagogia del presidente también, una más, de decir, creceremos, 10,5. Felicitaciones, presidente Pedro Castillo Terrones. Pero no le debemos nada, pues, la verdad que es otro anuncio demagógico. ¿Qué más dijo Pedro Castillo Terrones? Hemos logrado vacunar al 60% de la población objetiva. Sobre la vacunación y la salud. Cuando empezó el gobierno del pueblo, el 28 de julio, solo habían vacunado al 15% de la población. En 100 días, hemos logrado vacunar a cerca del 60% de la población objetivo. En 100 días, hemos cuadruplicado el porcentaje de vacunación. Estamos protegiendo la vida y la salud de los peruanos. Sin ello, no será posible reactivar la economía y de reencauzar la marcha del país. Hace tres meses, muchos jóvenes y adultos creían que podrían ser inmunizados a fin de año. O, incluso, en el 2022, hoy tenemos, no solo hemos inmunizado a los mayores de 18 años de edad, sino estamos protegiendo a los niños de entre 12 y 17 años. No le falta la razón al presidente Castillo Terrones, pero, como siempre, trata de disfrazar e impactar con su frase. Si recibió o heredó solamente un proceso de vacunación que había satisfecho al 15% de la población, objetivo se debe, básicamente, a la responsabilidad de ese miserable taimado, repito, de Martín Vizcarra Cornejo, que, como sabemos, engañó al pueblo peruano en los compromisos por adquirir la vacuna. Luego de las revueltas de hace un año, de noviembre, tras la caída de Manuel Merino, la asunción de Francisco Sagasti, el ingreso de Óscar Ugarte, luego de la triste y torpe salida de la ministra Pilar Massetti al Frente de Salud, por haberse vacunado con anticipación, hizo que se iniciara todo un proceso de adquisición de vacunas del exterior, principalmente con Pfizer, en medio de la discusión de Sinopharm, de su efectividad, etcétera, etcétera. Pero, desde ahí empieza, obviamente, sí, pues, 15%, porque se inició el proceso tarde. ¿Culpa de quién? De Martín Vizcarra. Pero, que haber llegado al 60% significa, simplemente, haber agarrado la posta de Óscar Ugarte, el señor Hernando Ceballos, y proseguir con el proceso de vacunación, que, en efecto, llega hoy, incluso, hasta los niños menores de 12 años. Lo cual está bien. Eso es un factor con el cual yo no me meto en el sentido, no, de que lo vamos a aplaudir. Simplemente cumplieron con su función. ¿Por qué tenemos que aplaudir cosas que son lógicas y necesarias, y que ya están encaminadas? O sea, ¿por qué tenemos que atribuirle al señor Pedro Castillo y Hernando Ceballos? Uy, qué maravilla, ustedes son maravillosos. Lo único que se puede aplaudir es que, felizmente, no quisieron ser escobita nueva, buscar nuevas alternativas, vamos a buscar la vacuna Sputnik, que en algún momento dijeron, ¿no?, la rusa, etcétera, etcétera. Entonces, no es como para aplaudirlos, pero sí hacer un reconocimiento explícito de que, por culpa de ese taimado miserable, repito, de Martín Vizcarra Cornejo, es que se heredó esta situación. ¿Qué más dijo Pedro Castillo Terrones? Educación en marzo del año 2022. Volveremos a las clases presenciales. Los maestros tendrán seguridad laboral. Escuchemos. En marzo del 2022, volveremos a las clases presenciales. Nuestros niños y nuestras niñas deben regresar seguros a clase. Y para eso, no solamente vacunar y darles condiciones de salud, sino también tener maestros con seguridad en su trabajo, que ya no estén durante décadas con contratos temporales, sino que tengan las condiciones de estabilidad que facilite su compromiso con su comunidad. Un total de 54.689 locales educativos cuentan con 400 millones de soles para el mantenimiento de la infraestructura educativa. Instalación de estaciones de lavado de manos y adquisición de kits de higiene. Se inició la distribución de materiales y recursos educativos para el año 2022 en español y por primera vez en 41 lenguas originarias que beneficiarán a más de 6 millones de escolares de 77.326 colegios públicos. Muy bien, ya hemos comentado acerca de este tema de la educación. Parece que el asunto de la semipresencialidad, presencialidad, se habrá de complementar, según dice Carlos Gallardo, ministro de Educación en el mes de julio. Y sobre el sueldo mínimo, derogamos, dice Pedro Casillo, la suspensión perfecta. A partir de diciembre, ningún trabajador ganará menos de mil soles mensuales. Escuchemos. Trabajo. Miles de trabajadores explotados. Eso no la voy a permitir. Por ello, se derogó la suspensión perfecta de labores que afectaba a miles de nuestros hermanos trabajadores. A partir de diciembre, ningún trabajador formal ganará menos de mil soles mensuales hasta aumentar el sueldo mínimo. Más de 100.000 trabajadores en situación de informalidad fueron incorporados en la planilla electrónica a través del sistema de inspección del trabajo. Estas inclusiones en la planilla de las empresas de la actividad privada impactan en más de 400.000 personas. 70 mangos que no vas a poder acumular ni para tu proceso de jubilación. Es un subsidio. Es absolutamente absurdo, ¿no? Esa es la demagogia. Cuando la demagogia empera y usted, amigo, amigo, televidente, amigo, amigo, oyente, cede a ella, pues simplemente va a aplaudir. Trátese de quien se trate. No hablo solamente de Pedro Castillo. Por supuesto que demagogia en el poder la hemos experimentado hace mucho tiempo. Finalmente, Pedro Castillo dijo que ningún funcionario viajará en primera línea. Debió decir en primera clase, ¿no? Pero bueno, ya estamos acostumbrados a eso que mucha gente dice perdónenle al presidente Castillo, pues no se burlen de él. Es un campesino, un campechano, ¿no es cierto? Como dijo la vez pasada, un campechano, ¿no es cierto? Y hay que permitirle eso, ¿no? Pero bueno, se trató de decir que no viajarán en primera clase. En first class, le llaman los huachafos cuando quieren pronunciar en inglés, ¿no? Eso. Venderemos además el avión presidencial. Medidas de austeridad. Desde que ingresé al gobierno, he podido observar que muchos funcionarios públicos tienen muchos privilegios. Por ello, anuncio que hoy, ahora mismo, voy a firmar una norma que prohíba que ningún funcionario viajará vía aérea en primera línea. En un gobierno del pueblo, los funcionarios viajarán como cualquier ciudadano de la patria. Anuncio, además, que venderemos el avión presidencial. Recursos que serán utilizados en la salud y en la educación de los niños y niñas del Perú. La risa, de verdad, para los televidentes de Huilax TV, cuando observan ustedes cómo se pone de pie, se yecta la vicepresidenta y ministra Adina Boluarte y todos los presentes, ¿no? Y todos, ah, Perú, la patria se salva con este presidente popular que, como ya hemos comentado, expresa, pues, una cosa más demagógica que la patada, ¿no? Porque esa norma de limitar la compra en primera clase, ¿no? En primera línea de los altos funcionarios ya está dada, define el gobierno de Toledo. Y que yo sepa, la gran mayoría de altos funcionarios no han sido, pues, empayados, ¿no? Viajando en primera clase. Viajan, pues, en clase económica cuando tienen que desplazarse fuera del país. Ahora, si alguno quiere, pues, poner de la suya para viajar en primera clase, enhorabuena. Pero como me comenta aquí que Bravo Prado, con el agudo sentido de observación política que lo caracteriza, ¿no? Dice, a ver, pues, entonces, presidente Pedro Castillo, venda el helicóptero también. Pues, ese helicóptero que lo moviliza usted hasta Tacabamba, hasta Cajamarca, ¿no es cierto? A visitar a su padre cada vez que le da un resfrío, cada vez que se siente malito. Que nadie se lo objeta. Yo, por ejemplo, no soy de los que voy a pitear por eso, ¿no? Pero usted tiene un privilegio, ¿no? Siendo presidente, usted sí puede viajar en su helicóptero a visitar a su familia. Qué bacán, ¿no? Qué bacán y decirle, no, vamos a vender el avión presidencial. Es un acto demagógico. Ya hemos repetido hasta el cansancio, lo han dicho todos los medios de comunicación, todos los que conocen el tema. El avión le pertenece, en primer lugar, a la Fuerza Aérea del Perú. En segundo lugar, cumple muy buenas funciones de tarea cívica, de ayuda, en temas de reconstrucción, desplazamiento de víveres, cuando existe alguna situación trágica para los compatriotas. Por lo tanto, no tiene ningún sentido eso de vender el avión presidencial. Es simplemente para las tribunas, para que usted se impresione. Además, nadie se lo va a comprar, como le pasó al sonso de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Nadie se lo cobra, lo tuvo que rifar. Miren ustedes a lo que llega la demagogia. Siempre te digo, Quique, no que a la distancia. A ver, dentro de 10 años, ya que tengamos una circunstancia, Dios quiera, normal, con presidentes normales y no anormales como los que tenemos ahora, o con ministros normales y no anormales como los que tenemos, miraremos esto con otros ojos y diremos, esto ha pasado el Perú, esto ha tenido que sufrir el Perú, esta demagogia la hemos tenido que admitir y pasar. Bueno, arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO, por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. ¡Odio! Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. ¡Centenario!